¿Qué es la historia de Neto Coppel? 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 Él mismo lo decía, decía, el ser humano se supedita al intelecto más alto, solito, no tienen que decírtelo. Se tiene registro de que Napoleón combatió alrededor de 65 o más batallas, de las cuales solo perdió seis o siete. Entre las más memorables se encuentran las de Austerlitz, Marengo, Hena, Leipzig y Borodino, la de las pirámides y la toma del Cairo en Egipto. También fue protagonista de grandes momentos como cuando se hizo nombrar consul por 10 años en 1799 y luego Vitalicio. En 1804 promulgó el Código Napoleónico y se autocoronó emperador en la Catedral de Notre Dame el 2 de diciembre de ese mismo año. En 1807 firmó los tratados o la paz de Tilsit con el zar Alejandro I de Rusia. Todo el mundo se fija en la última batalla, pero fíjate en todas las 65 que peleó. Es un milagro que haya hecho lo que hizo. Pregúntate cómo es que hizo tanto con tan poco. Decían sus ministros cuando era consul que Napoleón había hecho en tres años lo que los reyes en cien, en cien. Era un prodigio, no nomás para la guerra, para todo. Por su gran interés en la historia y la cultura, Napoleón fue considerado como un autodidacta con una extraordinaria afición por la lectura. Desde Plutarco, incluyendo a los grandes clásicos. Viajaba con una biblioteca, tenía un bibliotecario particular. En aquel tiempo la gente que leía mucho tenía su propio bibliotecario y armaba dos carretas llenas de libros en cada campaña. Fue un autodidacta completo. Él se educó solo, aunque estuvo en la Col Militar de París y en la de Brienne. Entonces, él estudió nada más para ser soldado. No sé qué tipo de cultura le dieron ahí, pero él aprendió todo de su propia iniciativa. Rentaba libros, no tenía dinero. Hacía una comida al día, estaba flacucho. Se le murió el papá cuando él tenía como 14 años. Tuvo que agarrar al hermanito Luis y agarrarlo acá. Con una comida al día a los dos. O sea, privaciones serias, ¿no? Sin duda, Napoleón fue un destacado estratega militar con una mente brillante. Planeaba cada batalla hasta en los mínimos detalles, demostrando un claro y total conocimiento de sus ejércitos, sus oficiales y hasta de algunos de sus soldados. Por ejemplo, se sentaba a las 5 de la tarde en la tina de baño con el agua lo más caliente que pudiera para descansar. Y le ponían el estado de situación de su ejército, que eran, ¿qué te gusta? 50 mil o 30 mil, los que hayan sido. Cañones y demás, barcos y todo. Que le actualizaban a escribanos todos los días con los informes que llegaban de todos los frentes y de todas las otras partes geográficas. Entonces, él se sentaba y le ponían una tabla aquí y se ponía a leer el reporte todos los días hasta que terminaba hora y media, dos horas después, de saber dónde estaba cada cañón, cada caballo, cada bala, cada paca de pastura, cada botella de vino, cada jamón, cada libro que llevaba. Y les mandaba unas órdenes que son obras de arte de claridez. No dejaban ninguna duda de nada. Una de las grandes cualidades que tenía Napoleón era su rapidez de reacción. Él reaccionaba de inmediato. La campaña de Italia no hubiera sido posible si no hubieran muerto muchos soldados, caían exhaustos, muertos, porque los obligaban a hacer marchas muy forzadas. Pero llegaban antes que los demás, que el enemigo los sorprendían siempre y los derrotaban. Es una cualidad extraordinaria. Dicen, la rapidez es una esfinge en los enigmas. Te responde, te da resultados, te dice la respuesta a la rapidez. La campaña de Rusia fue sin duda el principio del fin. Con más de 450 mil elementos, regresa solo con 45 mil, debido a las inclemencias del tiempo y las condiciones de sobrevivencia para su gigantesco ejército. Hay muchas facetas de Napoleón, pero sin duda una de las más llamativas es su campaña a Rusia e incluso León Tolstoy, es la gran famosa novela. Sí, la guerra y la paz. Claro, estupenda. Unos dicen que eran 450 mil soldados de multinacionales, que 150 mil caballos... Los historiadores ponen de acuerdo en que entre todas las fuerzas que llevaban, eran 450 mil, pero recuerda que llevaba mucha gente que no peleaba, llevaban señoras, llevaban cocineros, llevaban ballets, llevaban servicio, iban con una entourage tremendo, ¿no? Yo creo que pelearan, peleaban 300, 250, los demás eran nada más apoyo. Pero de todas maneras, tú tenés una cantidad de gente de ese tamaño, imagínate, higiénicamente y todo eso, ¿no? Entonces... ¿Y en esa época era Alejandro el Zar? Alejandro el Zar, sí, Alejandro. Napoleón fue ingenuo ahí, creyendo en que el Zar le iba a dar su amistad, pero el Zar lo único que quería era derrotarlo y destruirlo, y entonces lo engañó. Le dio por el lado, tuvieron la famosa reunión de Tilsit, en el medio del río, en el que ni al lado de uno ni del otro, en una balsa se hicieron una fiesta, una reunión, y ahí Alejandro y Napoleón, y Napoleón creyó ahí, murió engañado, de que Alejandro era su amigo. Una de sus obsesiones más conocidas era ahogar comercialmente a Inglaterra, su acérrimo enemigo. Buscó en Rusia, Alemana y España encontrar aliados para lograr su cometido. La invasión de Rusia era inevitable para como era Napoleón, porque él trataba de imponer el bloqueo continental, que fue una idea equivocada desde un principio, tratar de ahorcar Inglaterra comercialmente, acabando con su comercio, con los países europeos. Porque España dejaba entrar productos, y porque Rusia entraba a dejar productos, les declara la guerra y los invade a los dos. Y no pudo, al final con el clima, el clima lo destruyó. Ahora, de esos 450 mil, todavía quedaban como unos 250 mil, en el cruce del Beresina de regreso. El Beresina no estaba congelado, atraía hielos grandes, pero corría. Entonces se echaron al agua los ingenieros a hacer un puente con el agua hasta el pecho. ¿Cuánto crees que aguantaba un ingeniero en el agua hasta el pecho? 15 minutos, y luego se moría y todo otro. Hasta que pusieron dos puentes, uno para la artillería y otro para la gente. Y empezaron a pasar, a pasar, a pasar. En eso llegan los rusos, y el puente de la artillería cede, o el otro puente cede, y empiezan a brotarse unos a otros, y empiezan a morirse ahogados, y atrapados, atropellados, y en el agua fue una espantosa matanza. ¿Qué pasa después? O sea, ¿es el principio, el fin de Napoleón después de Rusia? Sí, claro. No, en Rusia se vio muy débil, perdió muchísima gente, creo que regresaron 27 mil franceses. Pero antes de terminar Rusia, déjame decirte un detalle del mariscal Ney en Rusia. El mismo que dirigió Waterloo, bravo entre los bravos, Ney, muy valiente, era su apodo. El duque de la Moscova, y de no sé qué tantas cosas, era el príncipe de la Moscova. En la retirada por Smolensk, ya con el frío espantoso de... al finales de octubre, Napoleón le encarga a Ney que defienda la retaguardia, y nada más quedan 2.500 hombres que pueden agarrar rifle y mover cañones. Todos los demás van muertos de frío, arrastrando las armas, o ni siquiera armas llevan ya. Se mueren por noche 30 mil caballos de frío. Imagínate nada más. Entonces, Ney, enfundado en un trapo como orejeras y con un rifle en la mano, él y un abrigo, echando bala a tiro limpio, defiende durante dos semanas con 2.500 franceses un ataque de 75 mil cosacos a caballo. Rokosovsky, un escritor ruso, dice, ni Francia ni el mundo deben olvidar jamás tamaño heroísmo. Una de las anécdotas más conocidas es que el gran compositor Ludwig van Beethoven le dedica su tercera sinfonía conocida como la heroica. Pero al enterarse de que se había autocoronado emperador, decide retirar su dedicatoria. Es que en la campaña de Italia Beethoven, que es mayor que él, poco mayor que él, no le queda más que admirar las hazañas que hace en Italia durante la campaña en que lo mandan de general en jefe de los ejércitos franceses en Italia, que era donde se peleaba. Italia no existía. Italia estaba en manos de Austria, de Prusia y también de Francia. Beethoven queda tan admirado con los resultados de la campaña y con lo brillante de Napoleón que le dedica la heroica porque Napoleón en Italia fue héroe. No te digo, pues, pasando el puente de Arcola con la bandera en la mano con todos los muertos así enfrente de él y siguen disparando los austriacos y él con las banderas no para y se avientan adelante de los otros. Dan su vida por el jefe. ¿Qué pasa ahí porque se entera de que se autonombra a emperador? Sí, sí, se decepciona. Mira, es que también Beethoven fue un gran compositor pero era humano al fin. Se decepciona, esperaba algo de Napoleón que Napoleón no le podía dar y se decepciona y le dice que le va a quitar la heroica. ¿Cuándo se la va a quitar? Es de Napoleón hasta los últimos tiempos. Pues el héroe es él. ¿Cómo le vas a quitar a la heroica? ¡Al héroe! Oye, bueno, ¿qué pasa después de ese 1804 cuando ya es emperador? Es su ambición porque se vuelve un hombre ansioso y se va a España, ¿no? En 1808 por ahí. No invadió por gusto ni por querer tener las tierras. Invade para tratar de enforzar si valga la pena el barbarismo. Enforzar su ley de no comerciar con Inglaterra. El bloqueo continental y no lo estaban cumpliendo España ni Rusia por eso se fue a España y a Rusia y en los dos le fue del cocol y los británicos eran los dueños del mundo también y no querían que tener a un a un señor como Napoleón no me hubiera dado pavor. Dicen que una vez después de Napoleón reinstauraron este a los reyes Luis XVIII hermano de Luis XVI fue rey. Entonces dicen que Ney le dijo ah, porque Ney lo contratan para trabajar para Luis XVIII entonces le dice yo le voy a traer a Napoleón en una jaula. Mentiras porque después se volvió de lado de Napoleón también y por eso lo fusilaron porque traicionó a Luis XVIII entonces dicen que cuando le dijo que le iba a traer a Napoleón en una jaula dicen que dijo Luis XVIII ¿y qué haría yo con ave de tal naturaleza? ¿Qué quieres que haga con él? Imagínate. En 1808 invade España poniendo su mira en Portugal ahí obliga a Carlos IV a abdicar en su hijo Fernando VII imponiendo como rey a su hermano José Bonaparte que en ese entonces era el rey de Nápoles durando en esta posición apenas sí un año. Fue un desangrado de soldados franceses y no llegó para nada no sirvió para nada porque ya era la sexta la séptima coalición o sea no te preguntes por qué perdió a Waterloo pregúntate cómo derrotó a seis coaliciones anteriores del mundo contra él Inglaterra España Bélgica Prusia Rusia Austria no hubo quien ahora genio para la guerra sí el anticristo no no es cierto esos son inventos de la gente que nunca ha leído nada de él yo no pruebo lo que haya hecho o no haya hecho oye simplemente era un humano que era prodigioso y logró cosas que nadie más ha logrado ni va a lograr punto pregúntate cómo logró tanto con tan poco emperador de Francia rey de Italia dueño de Europa las guerras las heredó todas a él Francia las provocó con la revolución francesa Napoleón no provocó ninguna guerra a él le tocó finalmente tener que defender lo que habían ganado y ya que había ganado dijo pues no lo quiero soltar oye a los 46 pierde Waterloo muere a los 52 51 digamos campaña en Francia la campaña de Francia que fue en 1914 a Elba sí estuve en Portoferrallo en sus dos casas y Mulini muy linda casa chiquita pero bonita llena de libros ahí tiene el periódico de París ahí lo tienen lo tienen encuadernado toda la época en que estuvo ahí viviendo ahí se lo mandaban y regresa y regresa después de haber desplegado una energía inagotable en Elba en donde pavimenta calles arregla cosas y genera industrias que produzcan dinero apícola pesquera no podía estar en paz regresa 100 días y en 100 días llega a Waterloo que el 17 de junio de 1815 pierde gracias a que llega Blucher el general prusiano o alemán que había sido derrotado por Napoleón mismo en la batalla de Lignic tres días antes a los 70 años admirable el ruco le cae el caballo encima se recupera acelera el paso oye los cañones de Waterloo y corre a los cañones y llega a tiempo para derrotar a Napoleón dicen que Arthur Wellesley el duque de Wellington desesperado gritaba al atardecer porque estaba siendo vapuleado por los franceses dicen que gritaba give me Blucher or give me the night y pues llega Blucher pa pa pum cuando pudieron y ahora se lo llevan definitivamente de la isla de Santa Helena en el velorofón se lo llevan de las costas francesas a Inglaterra ahí lo van a ver en canoas todos los ingleses a metichar a conocer a Napoleón ¿cuánto dura en Santa Helena? dura 6 años de los 46 a los 52 a los 46 ya había terminado su carrera escribe sus memorias a las casas el memorial de Santa Helena en el que se justifica genuinamente ¿verdad? pues es su vida él tiene derecho a decirlo lo único que se que se arrepiente es de la muerte del duque de Engien pero en aquel tiempo políticamente hablando era inevitable matarlo era hermano aspiraba a ser a ser rey tenía sangre para aspirar al trono entonces tener al duque de Engien ahí metido en Francia o tan cerquita era un compromiso porque siempre hubo levantiscos que querían que volvieran los reyes y en cuanto se fue Napoleón llegó Luis XVIII y otra vez llegó Napoleón III fíjate la sironía la sironía del destino Napoleón tuvo un hijo con María Luisa el aguilucho la glión que murió murió a los 21 años en Chobrum era primo hermano de las princesas tuvo un hijo con la gualesca el conde Gualeschi entonces este ese muchacho pues crece se casa y la esposa de él le pone el cuerno con Napoleón III su primo ay que belleza este documento es un decreto firmado por Napoleón Bonaparte que está hecho en italiano y en francés de fecha 1805 seis meses después de haber sido nombrado emperador este es otro documento firmado por él pero ya aquí se firma Bonaparte al principio se firmaba con la E al final como era originalmente después ya fue Bonaparte sin la U y sin la E final esta es una carta privada este es un libro de la época de Napoleón 1807 ya era emperador sobre el decreto de Napoleón emperador de los franceses sobre los judíos les dio libertad de religión Napoleón es muy querido por la comunidad judía mundial y aquí hay imágenes de él mira aquí está en Egipto la campaña de Egipto que si bien no fue exitosa encierra grandes momentos que repercutieron en la historia cultural de la humanidad ya que gracias a su interés por la sabiduría nació la egiptología a ver si estoy bien Luchard descubre la piedra de la Roseta exactamente y luego los ingleses se la roban Jean-François Champollion Champollion exactamente si no mal recuerdo esa piedra de la Roseta tenía los jeroglíficos demótico y griego entonces por el griego y el demótico y los jeroglíficos pudieron descifrar ya los cartuchos y todo y es la primera vez desde que en los tiempos de los Ptolomeos se murió el último que sabía jeroglíficos y se acabó que maravilla Napoleón inventó la egiptología llevó a Viván Denón que era el gran dibujante artista y que copió todas las obras de allá junto con su equipo y que le dio inicio a la egiptología como se conoce ahora Es probable porque los mamelucos estaban ocupando Egipto en aquel entonces 1796 entonces atacan los mamelucos y Napoleón dice los sabios y las mulas en el medio y ya se meten a los cuadros las mulas y los sabios porque eran los lugares más seguros en el desierto no había nada entonces atacan los mamelucos y le ponen una derrota espantosa a los mamelucos que se tiraban a las bayonetas a morderlas de desesperación los hicieron pedazos al grado de que cuando termina la malograda la despedición de Egipto al final por haber perdido la flota de Nabuquil si no no hubiera pasado eso desobedeciendo órdenes de Napoleón Villeneuve tuvo los barcos de Nabuquil en lugar de ponerlos en otra rada que ya le habían indicado entonces al no poderse salir tuvo que venirse él solo tan duro les dio que se vinieron con él a Europa a pelear ahí está la batalla de las pirámides mira aquí están atacando los mamelucos y ahí están los cuadros de franceses disparándoles pero te comentaba la batalla de Nabuquil de tierra en Jafa les dio peste bubónica a los franceses entonces tuvieron un lazareto donde aislaron a los que tenían peste y Napoleón fue ayudarlos a cargarlos a moverlos de un lugar a otro para levantarle el ánimo a los soldados mira San Juan de Acre ¿cuándo iba a poder tomar Napoleón esto sin cañones? para pasar caixa en el pozo ese ¿y cómo le haces para salir? escaleras fíjate se les acabaron las balas y Napoleón le pagaba a cada soldado que le trajera una bala entonces los soldados se iban en calzones o encuerados hacerles así señas obscenas a los de la muralla para que les dispararan un cañonazo correr por la bala fue a agarrarle con un trapo y cobrar regresa con cuatro mil hombres había ido con seis mil siete mil le matan casi la mitad y los rezagados van muriendo acuchillados atrás en la arena por los vecinos y los árabes y llegan medio muertos de regreso al Cairo y le dicen que acaban de desembarcar doce mil turcos en Abukir y nomás tiene tres mil seiscientos soldados listos para el combate y le manda un recado de sex que era otro general brillante y le dice vente porque aquí están estos doce mil turcos te espero aquí pues no lo espero llega de sex y ya había derrotado a los turcos hasta el último turco los que no los mató se ahogaron porque se escaparon por el mar y se ahogaron todos dicen que llegó de sex después de tole se baja del caballo y se le ve ve la victoria absoluta y rotunda y ve el desastre turco y se le cuelga de la pierna y le dice señor que lástima que el mundo no pueda ser testigo de tu grandeza sin duda el legado de Napoleón Bonaparte trasciende aún hasta nuestros días admiro su su gran talento su genio porque es un super dotado eso no es mérito de él eso se le fue otorgado pero lo tenía o sea era un prodigio yo lo resumo a él como un un hombre con un equilibrio un equilibrio superior una gran inteligencia genial sin duda genial prodigiosa una memoria prodigiosa un carácter a toda prueba y un valor a toda prueba entonces se autoducó se sacrificó trabajó muchísimo estudió muchísimo tuvo talento para las cosas a las que se dedicó y Dios y Dios lo bendijo con un cerebro privilegiado y ahí están los resultados en solo 46 años lo derrotan en Waterloo ya había terminado su carrera pero en realidad la historia de Napoleón nunca terminó porque se han escrito libros sobre él por cientos de miles es la única época que se llama como él la época napoleónica no hay ninguna otra época que se diga que se llama la época alejandrina o la época cesarea no es la única ¿por qué? porque yo no creo que vaya a haber en mucho tiempo en miles de años alguien que se le parezca porque pues se dio no fue él se lo dieron y lo aprovechó pues Neto muchas gracias de verdad por recibirnos aquí en tu casa y sobre todo esta amena plática muy ilustrativa muy edificante y sobre todo muy interesante estoy seguro que a nuestros amigos que nos hacen el favor escucharlos y vernos les va a encantar o la van a recordar con especial interés la vida resumida por supuesto pero muy interesante y muy pues edificante como digo de gran Napoleón Bonaparte gracias Neto ¡Gracias!